El director de los servicios públicos dio a conocer sobre los trabajos que se están llevando a cabo de colocar magueyes en el centro del Paseo del Mineral. Ahorita iniciamos por el boulevard Paseo del Mineral, como ustedes han visto ya hay unos magueyes ya plantados o replantados y bueno esto gracias a una persona de la comunidad de San Pablo de Rancho Grande que por iniciativa del arquitecto o el jefe del departamento de parques y jardines tuvo a bien visitarlo y se los donó toda vez que ese predio va a ser limpiado y loteado allá en San Pablo de Rancho Grande. Entonces aquí con apoyo del departamento de obras públicas, con el apoyo de aquí de la dirección de servicios públicos, del personal y del departamento de parques y jardines, pues acudimos allá al lugar a traer esos magueyes que por cierto pues ya son grandes, ya están pesados y se hizo una gran faena al estarlos trayendo. Pero bueno pues está bien para embellecer los espacios del boulevard, se va a continuar, se tiene previsto continuar por todo Varela Rico. Están haciendo también jornadas de limpieza, si ustedes pasan ahorita por ahí hay una pequeña cuadrilla de 6, 7 personas barriendo los boulevares, ya se han hecho limpieza tanto en las laterales como en los mismos boulevares quitando la tierra. No tenemos una fecha exacta pero estamos trabajando con las personas adecuadas y bueno también dependemos del apoyo de otros departamentos como es el de obras, como es el de limpia y bueno también de algunos otros departamentos como el de mantenimiento que se adhieren al equipo de trabajo. Buena información de Ernesto Vázquez en Cámaras, Marlene Hernández, B15 Noticias.